Viajar es uno de los objetivos de Domínguez para encontrarse con la arquitectura de sus ciudades favoritas. Este monográfico en sepia y luz nos llevan hasta lugares como Nueva York, Londres o la inspiradora París. París desde que lo conocí, que he puesto en el Louvre, llevo participando en el Louvre una exposición colectiva cuatro años. Desde que conocí París me cautivó y es una ciudad que me enamora. Domínguez es un pintor impulsivo al que le faltan horas del día para pintar. Muchos de estos cuadros aún huelen a esencia de trementina, pinceladas recientes que sumar para sus próximas exposiciones. Me he forjado mi trayectoria, va a ser trabajar y trabajar y trabajar y la verdad que me siento muy orgulloso. Yo sí no puedo parar de pintar, descanso a lo mejor una semana y ya un gusanillo es como una edición, que te crea que tienes que seguir pintando. El pintor Marteño expone en mayo en el Museo Provincial de Jaén. Ahora está exponiendo simultáneamente en Madrid y Milán y de nuevo en mayo en Pekín. ¡Gracias! ¡Gracias!